Los tamales son parte esencial de la comida de los mexicanos y están presentes en casi todas las reuniones, desde nacimientos hasta funerales. Tamales Bellavista es una empresa con 35 años de tradición en León, Guanajuato. Ofrece tamales de masa en hoja de maíz, de carne con chile rojo, pollo con salsa verde, queso, rajas, mole, así como de fresa y piña. Su elaboración requiere de todo un ritual culinario para lograr la consistencia y sabor deseado, que va desde el procesamiento del maíz y la manteca, el amasado, la cocción de los ingredientes y la envoltura en la hoja de maíz. En el país son tan diversas las formas e ingredientes para prepararlos, como delicioso es su sabor y en León no es la excepción. Con información e imágenes de Alejandro Sandoval, corresponsal en Guanajuato, Notimex.